Ahora te tengo donde te quería, Afton. Jajaja, te veo en el infierno, puto. Jajaja, te veo en el infierno. Jajaja, te veo en el infierno. No, no, no. And that is the story of how your parents get divorced. Return to Candy Cadet again and maybe I'll tell you another story. Jajaja, te veo en el infierno. Jajaja, te veo en el infierno. Sabía que esto pasaría otra vez. Al menos me traje algunas pizzas pa' comer. ¿Os cierto? No tengo manos. Mengo, pasame mis pizzas por favor. ¿Me estás oyendo? ¡MINGO! EXOTIC BUTTERS ¡Suscríbete! Si tan solo tuviera un minuto a solas con esa aspiradora culera, le partiría sujeta. ¡Suscríbete! 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 I suppose I went a higher register reminiscent of Michael Jackson, but that's neither here nor there. It reminds me of a time I was speaking to my good friend Orville. We were... Fuck this shit, I'm out! Fuck this shit, I'm out! No thanks, no... Anyways, it doesn't matter, we were sitting on there watching the pigeons. And, uh, I said to Orville, Friend, those birds... SOMEBODY TOUCHE MY SH- AAAAAAAA- ¿Qué chingado estás haciendo, puta? ¿Por qué se fue la luz? No, no. ¡Está despedido! ¡Está despedido! Sí, en Zootopia todos pueden ser lo que deseen. Ellos son animales nudistas. Esto te pone incomoda porque, ¿sabes qué? No hay ninguna pena en renunciar. Sí, la hay. Vaya, eres... ¡Marica! No tiene pito. ¡Aaah! ¡Mi pisola! Oye, pero es que a mí no me gusta esta ñonga. Que te pase esta ñonga, no la quiero. ¡Aaah! ¡Ay, miedo! ¡¿Dónde está cubierto?! ¡Ay, yo te lo cubro, chiquito! ¡Aaah! Hermano, ya no tengo ideas. Acabemos el capitulo aquí. ¡Aaah! 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 ¡Aah!